¡Es lindo! Porque te calentaste a manos ahí y va mucho humo Vamos a hacer el pan El primer paso es prender el horno ¿Cierto mami? Sí señor Entonces mi papá esta mañana madrugó a cargar el horno y aquí vemos el horno en plena acción de combate Creo que se nos hizo un poco tarde Nuestro ayudante auxiliar Diego Fernando Saluda a la cámara Buenos días Eso Mi mamá Mucho gusto Y mi papá ya haciendo visita Revisando Y por aquí tenemos a la potranca que está acostadita y se va a parar se va a parar, se va a parar se paró Y aquí tenemos a la yegua Y yo estaré aquí supervisando que nadie se vaya a meter por acá Mira, allá al fondo podemos mirar las nubes que están abajo ¿Las ves Diego? Sí Están debajo las nubes Tan chévere ¿no? El nevado allá se alcanza a ver muy claramente El nevado, la Sierra Nevada Mira Uy no, hizo estragos aquí la de la potranca Bueno ¿Cómo va la cosa Diego? ¿Te gusta? Sí Bueno, listo Cortamos y más tarde volvemos Chao ¿Trellas? Aquí hay gente ¿Trellas?